Yo escribí la canción desde un punto de vista, otra vez como observador, pero esta persona que cantó el tema lo estaba viviendo y no hay nada como vivir la cosa para cantarla. Y la cantamos hoy aquí como parte de lo que hacemos, recordando también a la gente con gran talento, como he dicho anteriormente, mis compañeros u otras personas que dieron cosas que merecen ser recordadas y las personas que no las conocen porque las conozcan al gran Héctor Lavó. El Cantante Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De ratos amargos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pasaron por la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembra Y en fiesta Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que duele muy hondo Yo soy el cantante Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para venirme a escuchar Y yo soy el cantante Y yo soy el cantante Muy popular Donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy un humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Que a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Si, 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 cantillo Hoy te dedico Mi mejores fregones 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 Recordando a Héctor Lado Recordando a Héctor Lado Siempre en nuestros corazones Hoy te dedico Mi mejores fregones Hoy te dedico Mi mejores fregones Se nos fue muy joven Se nos fue muy jovencito Se nos fue muy jovencito Pero quedan sus canciones Hoy te dedico Mi mejores fregones Hoy te dedico Mi mejores fregones Hoy te dedico Mi mejores fregones Mi mejores fregones Mi mejores fregones Hoy te dedico Mi mejores fregones Hoy te dedico Hoy te dedico Mi mejores fregones Mi mejores fregones Mi mejores fregones Mi mejores fregones No en los dueños Mi mejores fregones Mi muro Demeck The Mace Mace ventilate ¡Gracias! ¡Gracias! Soña que Héctor Lavo, para siempre siga vivo Yo te dedico, mi mejores pregones Sus pregones, sus canciones, jamás han pasado de moda Yo te dedico, mi mejores pregones cuando la peña es del cantante, se escuchan en fiesta o en boda Hoy te dedico, mi mejor es peor No, 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 no Hoy te dedico, mi mejor es peor En el plazo de un repertorio que jamás pasa de moda Hoy te dedico, mi mejor es peor Su memoria sigue virtual porque el pueblo ahí lo adora Hoy te dedico, mi mejor es peor Un abrazo para Héctor, le enviamos de Panamá Hoy te dedico, mi mejor es peor Porque lo bueno señores, nunca se va Hoy te dedico, mi mejor es peor Ok ¡Gracias!